Bien, gracias, amado, Carolina, amables televidentes, miren. Tú tienes tu edecana aquí, yo no sabía. Bueno, está buena eso. Miren una cosa, en el día de ayer hubo un conato de empleados tanto del Cuerpo de Bomberos como del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís exigiendo el seguro médico. Hace un tiempo yo estuve explicando qué estaba pasando con el seguro médico. Sí, tiene que ver con el ayuntamiento, con la alcaldía o el alcalde, pero no del todo porque las autoridades nacionales han debido resolver eso, en este caso el presidente, que suponíamos que en una reunión que sostuvieran alcalde Kervin Cruz como presidente de FEDOMU y en nombre de todas las alcaldías que están padeciendo del problema y que ustedes recuerdan, y quiero que en este caso que estoy comentando acerca de los seguros de los ayuntamientos de la provincia de Duarte, que si hay alguien del ayuntamiento de Pimentel, de Castillo, de Villarriba, que nos pueda llamar para confirmar si ellos han podido resolver, sería importante que lo hagan en este momento. No con el propósito de defender o de justificar, porque no tengo ningún tipo de comunicación respecto a este tema con el alcalde nuestro, con Siquio ONG de la Rosa, pero sí comprendo lo que está pasando con el sistema de tesorería nacional que debe de recibir los fondos de los cuales ella distribuye a las distintas ARS y seguros, que es la TCS, que resulta que al momento que el Estado dominicano de forma unilateral ha establecido topes de salario que ahora andan en los 16 mil y tantos pesos mensuales como salario mínimo, los ayuntamientos, a diferencia del Estado dominicano o de una empresa privada, tienen su propia ley y manejan su propio presupuesto para fines de pago de salarios en los ayuntamientos. Eso pasa en todos los ayuntamientos. No hay una especie de política de salario que establezca un tope o un salario mínimo adecuado a lo que ha establecido en el sector gubernamental y privado. Hoy día un salario como mínimo en el ayuntamiento anda en los cinco mil y tantos pesos, totalmente por debajo de lo que la TCS en su tabla consigna que debe ser el salario de las nóminas o la relación de nóminas que envían las instituciones para los fines de la seguridad social, seguro médico, salario final o de envejeciente, las pensiones. La TCS es la administradora y que a través del impuesto interno se establece la recaudación por cada empresa, pero es en base a la nómina, pero ellos te abren a ti el capítulo que tú tienes que adaptar los salarios a ese capítulo. Los ayuntamientos no tienen ese régimen y no se ha podido entender por qué no se ha hecho una comunicación real del problema, porque ciertamente un empleado tiene que tener su seguro médico, su familia tiene que tener su seguro médico. Los mismos bomberos que son de alto riesgo su función porque cuando se enfrentan a un siniestro están en riesgo. Por lo tanto, se requiere que ese servidor público municipal tenga su salario, pero hay una cuestión que hay que resolver y el presidente ha quedado de hacerlo. No sé qué ha pasado con los alcaldes y con el alcalde nuestro que no han hecho el esfuerzo para que con respecto a los ayuntamientos sea adecuado a los salarios que tienen porque es una ley especial, la 176, que establece que los ayuntamientos utilizarán el 25% de sus ingresos mensuales para el pago de salario. Es esto lo que mantiene un salario deprimido, no adaptado al salario mínimo nacional porque ellos tienen su propio régimen y eso está causando un problema al empleado público que no tiene cobertura en estos momentos en su seguro. Y no es que la alcaldía no estén pagando, las alcaldías no estén pagando, es que no le permiten el pago la TCS. La TCS lo tiene bloqueado porque ellos han debido de adecuar los salarios mínimos en sus nóminas o relación de empleado y sólo así pueden accesar al cumplimiento de ese rublo que corresponde al del seguro médico y a los demás detalles que se dan cuando se paga la TCS. Ya que la TCS, vuelvo y repito, tiene su condición de el salario preestablecido y ellos transforman su base de datos y empiezan a cobrar a partir del primero de agosto del 2021, ustedes todos sabemos que hubo una nueva tarifa o pago de saldo mínimo a un sector de la población laboral porque no todos entraron en la misma condición. Pero, mientras esto sucede, debemos buscar y los ayuntamientos deben buscar cómo adecuar y que la TCS por resolución o por decreto se pueda admitir una diferenciación por ser esto incluyendo que hay una sentencia dada por el Consejo por el Tribunal Administrativo, favoreciendo al Ayuntamiento y liquidando la resolución que estableció la TCS, pero todavía no le ha favorecido porque no han acatado dicha decisión y es un Tribunal del Orden Administrativo porque una resolución es la que establece esos topes que el Ayuntamiento hace tiempo quedó fuera. Es eso lo que está pasando y es por lo que ayer se estaban quejando los empleados con justa razón, pero, en cierta forma, los ayuntamientos están atados por la ley misma que los confiere al no poder tener un salario mínimo a como dice la ley de salario o los topes de la ley de salario. Es ahí donde está el problema. A mí me dieron otra explicación. Dígala. Que eso no necesariamente tiene que ser así. El tema de que no se pueda pagar por el salario mínimo de eso que se está trabajando en el Tribunal Superior. Pues me gustaría que esa persona, si tú la puedes contactar, que nos comunique porque para mí el que está equivocado es él. Si mañana lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sabe claramente que la TCS tiene claro esa tarifa y esto lo adecúan cada vez que hay un movimiento de salario. No sé si tú recuerdas pero Bernabé estuvo aquí en el programa y lo explicó. No, pero Bernabé puede explicarlo. Él lo explicó. No, pero no, no. Mañana vamos a tratar de contactarlo. Porque fíjate una cosa, Bernabé sabe que la TCS no le da paso ni impuesto interno se lo admite. Ahora mismo no podría darte la explicación técnica como él lo hizo en ese momento pero él explicaba la forma y la manera. Él tiene una alternativa de solución pero él la conocía hace tiempo y se le fue a reclamar. ¿Quién le fue a reclamar? Los empleados y el propio alcalde. Pero que la institucionalidad no puede hacer nada si la alcaldía no paga. Es que la alcaldía no ha podido pagar porque no tiene los niveles de... que se podía hacer. Lo que pasa y no solo es la alcaldía de aquí de otros pueblos están usando esos mecanismos para no pagar y para que el gobierno asuma la deuda. Yo no puedo creer que eso pueda ser así. Que sea el interés de no pagar porque es un absurdo administrativo incluso. No lo duda. Sí, porque es un absurdo porque la misma ley dice que si no se ejecute el presupuesto como indica la misma ley están en falta incluso hasta penal. porque esto no es un juego esto es la ley. Si eso es así yo me resisto a que los ayuntamientos y en caso de aquí sea que el alcalde se esté resistiendo a un cumplimiento legal de la administración porque ese dinero está mensualmente ahí de los salarios de los empleados. Tú tomas el 9% de aporte y el 4% de aporte de cada empleado está cubierto pero en base a su salario no a 16 mil pesos porque ni siquiera ahí están los movimientos que tuvieron ayer y que entiendo deben buscarle una vía pero que no sea así como dice Carolina que Bernabé establezca explicó explicó bueno eso es una vertiente que me gustaría oírla y retiro lo dicho de que estaba equivocado porque quiero escuchar primero porque no sabemos si él me puede convencer ahora administrativamente no se justifica que a esta fecha no se tenga claro por los ayuntamientos y la administración del ayuntamiento que hacer con la TCS y que la TCS le admita los pagos ese es el punto porque de hecho se requiere de que cada empleado por ley y por constitución le corresponde lo que es la la su seguro su seguro médico por lo cual que a ellos cada mes en el ayuntamiento se les retiene sus salarios salen con las retenciones requeridas y el ayuntamiento hace lo aporte porque en la misma contabilidad deben estar acumulado la no el no pago de esas de esas tasas que debe pagar el ayuntamiento por usted y la que se le retiene al empleado estas cosas son las que nosotros tenemos que procurar reducir el impacto que significa para una familia de escasos recursos que apenas uno de sus miembros está empleado en el ayuntamiento y que a la vez se le presenta un problema de salud y no esté hábil su seguro porque hay un conflicto un conflicto entre la administración del ayuntamiento y la TCS y vuelvo y repito lo que he explicado a la fecha es lo que corresponde a que muchas veces relaciones de nóminas nosotros en el sector privado hemos tenido que adecuarla para que la TCS lo admita si no están ahí esas relaciones en base a lo que la TCS para el sector definido que ha correspondido el salario mínimo para 16 mil o 17 mil pesos no lo reciben yo no sé qué mecanismo alterno o de la misma administración pudieran alcanzar comprender y poder pagar y empezar a regularizar el seguro médico por empleado entonces a todo esto se requiere que haya una verdadera intención de resolver algo tan necesario y tan obligatorio como es el seguro médico de los de los colaboradores municipales que hoy ayer y han estado reclamando ante la alcaldía y que espero sea solucionado para que el ayuntamiento pueda cumplir sus fines de la forma más organizada y precisa y que no se le cause un daño mayor a los empleados que a pesar de su bajo salario también no tengan con qué responder al momento que se presenta una enfermedad o una afección de salud esperamos que sea solucionado entre TCS y ayuntamiento esperamos la explicación de Bernabé si realmente nos requiere de esa adaptabilidad en los salarios y que se pueda pagar la TCS por el ayuntamiento de San Francisco de Macorio gracias Francis muchas gracias gracias